Muy buenas noches y bienvenidos a la emisión central de Alpavision Noticias para hoy jueves 29 de abril. A continuación los titulares con los hechos que serán Noticia Hoy. Neyvanos se reunieron en el Centro de Convenciones en Neyva para continuar en el Paro Nacional este 29 de abril. Trabajadores afectados por la tragedia en el Estadio Guillermo Plaza Salced solicitan ayuda a la Administración Municipal. En el municipio de Palermo se presentaron afectaciones debido a la ola invernal registrada en el departamento del Huila y en deportes Huila participará este fin de semana en la Vuelta al Tolima Master. Conozca las reacciones del Atlético Huila luego del empate ante Leone. Al cierre, Alpavision Noticias, la voz de la comunidad visitó el barrio Manzanares, en donde sus habitantes expusieron sus necesidades. Llega lo que está haciendo tendencias en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento con nuestra sección Lo Más Viral. A continuación, el reporte actualizado de COVID-19. Entramos en noticias. Hoy nuevamente el Comité Departamental de Paro Huila convocó a la comunidad andibana a prolongar el paro que se desarrolla a nivel nacional hasta que el gobierno decida no continuar con el proyecto de la reforma tributaria. Ante el pronunciamiento dado por el presidente de la República, Iván Duque, en horas de la noche del pasado 28 de abril sobre mantenerse firme en la aprobación del proyecto de la reforma tributaria pese a las manifestaciones a nivel nacional, el Comité Departamental de Paro Huila convocó a continuar en pie de lucha hasta que se retire esta intención. La exigencia nuestra es que se retire la reforma. El retiro de la reforma es la garantía que realmente eso que plantean, que se construya de manera conjunta, pueda ser una realidad. Y dentro de ello, obviamente, nosotros, dentro de lo que está en la Constitución Nacional, esperamos que sea una reforma que ponga a pagar a los que más tienen, al sector financiero, al gran sector empresarial a quien se le ha entregado en las últimas dos reformas casi 80 billones de pesos en excesiones tributarias y por eso existe la crisis que se viene dando acá. No es cierto, lo que se dice es que es para cubrir los costos de la pandemia porque ya hay informes que mencionan que no tienen nada que ver con aquello y hablan de un hueco fiscal que venía desde hace un tiempo para atrás. A partir de la convocatoria del Comité de Paro y la CUDA a nivel nacional, los manifestantes aseguraron que durante estas jornadas tomarán decisiones en cuanto a las acciones organizativas y movilización que puedan realizar durante los próximos días. Una fecha próxima de convocatoria de movilización es el primero de mayo, un primero de mayo que queramos realizarlo en la calle porque en la calle es como los trabajadores, hemos podido alcanzar todos nuestros derechos, los pocos que nos quedan y nos han venido quitando obviamente desde reformas neoliberales. Estamos pensando en poder convocarnos en el tizón tipo 8 y media para desarrollar una movilización fuerte hacia el centro de poder, hacia el parque a se entender, donde podamos a partir de algunas intervenciones de nuestros sectores sindicales que van a participar, cerrar con un furor y una alegría contundente por lo que vivimos realizando en función de defender derechos, de exigir dignidad y transformaciones sociales. Desde esta dinámica, los convocantes solicitan a los ciudadanos que las próximas jornadas de movilización se realicen de manera pacífica, evitando actos de vandalismo como los ocurridos en las anteriores manifestaciones. En operaciones coordinadas por las autoridades se logran importantes capturas e incautaciones en las últimas horas con el propósito de garantizar la seguridad de los ciudadanos en el departamento del Huila. En vía pública del centro de San Agustín, Huila, autoridades capturaron a Ramiro Cerón Cerón, quien fue presentado ante un juez con función de control de garantías, que lo cobijó con medida de aseguramiento privativa de la libertad por violencia intrafamiliar a su pareja sentimental desde el año 2017. El implicado no aceptó ninguno de los cargos. En la vereda Mármol del municipio de Isnos, la lucha frontal contra los diferentes eslabones de la cadena productiva del narcotráfico sigue arrojando positivos resultados. La más reciente acción entre tropas del Batallón de Infantería Nº 27 Magdalena de la 9ª Brigada y unidades de la seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Huila permitieron la captura de cinco hombres, la prevención de un menor de edad y la incautación de 41 kilos de marihuana. El estupefaciente adquirido en el departamento del Cauca, con un valor inicial de 41 millones de pesos aproximadamente, sería llevado al interior del país y distribuido en zonas de expendio en un promedio cercano a las 43.712. Uniformados del cuadrante 33, adscritos al CAI Palmas, luego que la central de radio les informara que la ciudadanía tenía un sujeto que al parecer había cometido un hurto en una residencia, se trasladan al lugar y logran capturar a Fernando Sánchez Polanía, a quien le hallaron un computador portátil laptop color negro que había sido hurtado en una residencia del sector. El capturado tiene tres registros por los delitos de porte de estupefacientes y hurto. Fue dejado a disposición de la autoridad competente. En diferentes municipios del departamento del Huila se han presentado afectaciones debido a la ola invernal. En Palermo se registraron lluvias torrenciales que dañaron vías terciarias, puentes, viviendas y cultivos en diferentes sectores de esta jurisdicción. La alcaldía de Palermo continúa haciendo seguimiento a la emergencia invernal registrada durante los últimos días en los sectores rurales del municipio. Se presentó una creciente súbita del río Bache, del río Tune, se presentaron afectaciones en las veredas de diferentes centros poblados como Nilo, Ospina, El Carmen y Paraguay. En estos momentos disponemos de cinco equipos de trabajo que se han trasladado a diferentes zonas para hacer un análisis y para recoger toda la información de las afectaciones. Desde la administración municipal estamos gestionando con el gobierno departamental, con el Ejército Nacional, con la Policía, con la CAM y organizando todos nuestros equipos para atender esta emergencia. Pérdida de tres puentes colgantes, daños en viviendas y deslizamientos en la vía principal entre Palermo y Santa María fueron algunos de los daños registrados. Ya estamos interviniendo en diferentes zonas donde se encuentra la maquinaria y estamos en el proceso de alquiler de maquinaria para poder abrir los espacios y que la gente esté comunicada y no afecte en este periodo y en este tiempo de cosecha. De la ola invernal pasada nosotros estábamos subsanando todas las necesidades, entregamos tanques, mangueras, abrimos las vías, destapamos los derrumbes y estábamos estructurando un proyecto que hoy se vuelve un proyecto mucho más grande porque el sector rural es el más afectado para poder recuperar los cultivos de muchas personas que viven del sector agrario. Nosotros estamos trabajando también, esta semana se iba a hacer la entrega o se va a hacer la entrega de unos puentes peatonales porque la creciente de los ríos trae peligro para aquellas personas que tienen que cruzar a pie las quebradas pero hoy se nos incrementan las necesidades. La administración local evaluará junto a su equipo de trabajo el presupuesto de acuerdo al plan de acción para poder intervenir y le hace un llamado al gobierno departamental para que continúen apoyando a este municipio. Regresó la convocatoria social del año Premios Gigantes Alpavisión 2021. Entérese cómo puede participar. Convocatoria social del año Premios Gigantes Alpavisión 2021 Requisitos Huilenses o personas de otras regiones con mínimo 5 años de residencia en el departamento. No se aceptan autopostulaciones. Los postulados deben desarrollar su labor en Neiva o cualquier municipio del departamento del Huila. No se aceptan postulados de personas que hayan sido galardonadas con premios similares. ¿Cómo se inscriben? A través de una carta la persona explica por qué escogió el postulado y cuáles son los méritos para la nominación. Entregar la carta a la oficina de Alpavisión ubicada en la calle Sexta, número 14 a 39, parrio Altico, en la ciudad de Neiva. Y también pueden postular en nuestras redes sociales. Categorías Mejor líder joven Liderazgo femenino Líder en discapacidad Y vocero social Jueves de deportes con nuestra compañera y periodista Wendy Vaquero Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Los Deportes aquí en Alpavisión Noticias. Una sección patrocinada por La Terraza del Gole, la mejor cancha sintética aquí en la ciudad de Neiva. Ambiente familiar, escuelas deportivas, parcadero privado y seguridad para los visitantes. Todo en un solo lugar. Está ubicada en el Centro Comercial Santa Lucía Plaza. Reservas al 315-538-1285 o al 315-689-6362. Atlético de Huila igualó en condición de visitante ante Leones, un compromiso que se vio afectado por las condiciones climáticas y que al final resultó afectando al cuadro auri verde. En el Estadio Metropolitano, Ciudad Itagüí se cumplió con el compromiso de la tercera fecha del torneo de ascenso Bet Play Di Mayor entre Leones y Atlético Huila, finalizando con igualdad. Se nos volvió un partido muy incómodo, sobre todo en el segundo tiempo. Y desafortunadamente para nosotros en una pelota quieta que no sabemos, siento y pensamos que el árbitro nos condicionó mucho en faltas muy repetidas y nos hizo retroceder en campo muy cercano a nuestro arco y desafortunadamente llega el empate de ellos. El resultado no, satisfecho no, porque nosotros siempre tenemos la intención de salir a ganar. Más en estas finales se sabe que tenemos que sumar de a tres para tratar de aspirar a estar en esa final. El gol por parte de los huilenses vino gracias a Jarol Rivera en el minuto 14. Al minuto 79 quien marcó fue Andrés Steven Rodríguez para los locales. Con ese resultado, Atlético Huila suma cuatro puntos en la segunda casilla del grupo A y tendrá que sumar en los próximos partidos para avanzar a la fase final. Creo que también fuimos muy combativos a la hora de cuando tuvimos que luchar, porque la cancha así lo pedía. Y no, dijimos que íbamos a competir al máximo, a no dejar que ellos se nos fueran viniendo porque empezaron a tirar muchos pelotazos, muchos pelotazos repetitivos y eso hizo que nosotros de pronto retrocedéramos un poco más. Pero nada, nosotros tenemos que jugar con cualquier escenario, con cualquier cancha. Siempre hemos demostrado que somos competentes ante toda situación. Ahora el equipo huilense tendrá que pensar en el partido de regreso correspondiente a la cuarta fecha que será el domingo 2 de mayo a las 8 de la noche en el Guillermo Plaza Salsit. La Liga de Ciclismo del Huila viajó este jueves 28 de abril hacia Ibagué para participar en la Vuelta Alto Lima Master, donde el departamento participará con tres categorías. Con las selecciones en categoría prejuvenil, juvenil y la sub-23 élite, la Liga Huilense de Ciclismo se dirigió a la Ciudad Musical de Colombia para ser parte de la Vuelta Alto Lima Master, que se realizará viernes, sábado y domingo. Tres etapas, una carrera importantísima, donde nosotros como Liga tenemos una esperanza muy importante de sacar triunfos que nos van a alegrar y nos van a dar de pronto esa oportunidad de resaltar, de sacar adelante o de nombrarle a la gente ese importante logro para sí mismo, que nuestra empresa privada se comprometa en apoyar porque estamos trabajando de la mejor manera. Con un proceso de análisis y chequeos, los dirigentes de la Liga lograron seleccionar a los ciclistas que estarán participando en esta importante competencia nacional. Nosotros hicimos la semana pasada un chequeo para la categoría juvenil, para seleccionar cuatro de los mejores deportistas para ir a los campeonatos nacionales que serán el próximo mes en la ciudad de Cali. De esos cuatro muchachos son los que vamos a llevar para esta Vuelta Alto Lima, si Dios quiere, para que se estén fogeando. Y también vamos a llevar tres de los ciclistas sub-23 que hicieron una presentación decorosa en la Vuelta a la Juventud. Y también vamos a llevar a este muchacho Brandon, que es del municipio de La Plata. La expectativa, primero que todo, es prepararnos muy bien para los campeonatos nacionales y ganar la Vuelta Alto Lima Máster Juvenil. En la tarde de este jueves, la selección Huila fue presentada en el Inder Huila que logró gestionar los recursos para las delegaciones del departamento. El departamento del Huila tendrá un campeonato de fútbol interclubes categoría sub-15 donde se espera contar con la participación de diferentes equipos del departamento. A medida que se vea reactivando el deporte en el departamento, van surgiendo eventos deportivos que permiten la integración de los diferentes clubes en cada disciplina. Por tal razón, el fútbol aficionado continúa abriéndose paso y normalizando las actividades, que luego de un año sin competencias vuelven a organizarse. En ese sentido, se realizará un torneo nacional interclubes en la categoría sub-15, donde el Huila estará representado por seis equipos, EHC, Surnei, Aston Huila, Talentos Huila por Neiva, Carlos Abella de Pitalito y Sporting Tesalia, ubicándose en el grupo 18, rivalizando con los clubes caqueteños, Castuló, Boiga Deportivo Caquetá y Sporting Caquetá. Sin embargo, debido al tercer pico de la pandemia, no se ha establecido fecha para el campeonato. Hasta aquí llega toda la información deportiva. Andrés continúa con más información y ustedes en casa, continúen con las medidas de bioseguridad. Hasta la próxima. Wendy, muchísimas gracias una vez más por ampliarnos toda esa información deportiva. No olviden visitar nuestra página en internet www.alpavision.com.co y encuentren allí todas las emisiones de Alpavision Noticias, información institucional de interés, servicios comerciales y soporte técnico. Así mismo, recordarles que se pueden conectar en vivo y en directo con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook como Alpavision Noticias Neiva y seguirnos con información importante y muy detallada a través de nuestro perfil en Instagram como arroba Alpavision Noticias. Al regreso de comerciales, esperen. Trabajadores afectados por la tragedia en el Estadio Guillermo Plaza Salsit solicitan ayuda a la administración municipal. Alpavision Noticias, la voz de la comunidad, visitó el barrio Manzanares en donde sus habitantes expusieron sus necesidades. Al final, él llega a lo que está haciendo tendencia en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento con nuestra sección Lo Más Viral. Ya regresamos. Supercristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Neiva. Visita Supercristal. La revista Medio Escrito de Alpavision encontrarás información institucional, de interés nacional e internacional. Descárgala en la página web www.alpavision.com.co La revista, orgullosamente opita para que vean. Neiva está vestida de folclor y cultura y así celebra la versión 61 del Festival Folclórico del Bambuco, no sin antes establecer medidas que garantizan la salud y la integridad de todos. Los artistas y agrupaciones son citados en diferentes horarios con el fin de evitar aglomeraciones al ingreso al Parque de la Música. Cada uno de ellos cuenta con el acompañamiento de un funcionario de la Secretaría de Cultura, de inicio a fin. Al ingresar al Parque de la Música, se aplican todos los protocolos de bioseguridad. Estos están a cargo de profesionales de la S. Carmen Emilia Ospina. La ubicación de cada uno de los artistas y agrupaciones es estratégica, evitando la interacción social, esto garantizado por funcionarios de la Secretaría de Cultura. Dentro del Parque de la Música, existen dos escenarios que fueron habilitados para su uso de manera intercalada, es decir, mientras se está utilizando uno de los escenarios, el otro es desinfectado. Cada agrupación o artista luego de su presentación son acompañados por un funcionario a la salida del Parque de la Música y estos no vuelven a ingresar. Todos los eventos que se han realizado no cuentan con público. Vívelo a través de las páginas en Facebook Gorky Muñoz Calderón, Secretaría de Cultura de Neiva, Alcaldía de Neiva y a través de la señal de televisión del Canal 2 de Alpavisión. Super Cristal Todo en cristalería Aluminio Útiles de aseo Esmaldados Eléctricos Accesorios Cortinería Termos Super Cristal Estilo y belleza para su hogar Nuestro nombre respalda su compra Calle Octava Número 336 Neiva Visita Super Cristal Gracias por continuar con nosotros aquí en Alpavisión Noticias Luego de la tragedia que ocurrió en el estadio Guillermo Plaza Salcid en el que se derrumbó parte de una estructura afectando a los trabajadores en el lugar, según las víctimas no se les ha realizado ningún tipo de seguimiento y solicitan ayuda urgentemente. La tragedia que ocurrió en el estadio Guillermo Plaza Salcid perjudicó en gran manera a los trabajadores que se encontraban en el lugar cuando se presentaron los hechos, el cual dejó cuatro muertos y diez heridos que a la fecha no han recibido ningún tipo de ayuda. Estábamos fundiendo las graderías aéreas, las nuevas, eso colacionó, se partieron las graderías viejas y fuimos al sótano, quedamos sepultados allá en el sótano, donde sufrí lesiones en mi brazo, tengo tres dedos, los puedo mover pero los tengo dormidos, tengo un problema en la columna, cisura en cadera, tengo la AR dice que tengo trauma de toras pero hay algo que me traquea y me duele mucho la parte del pecho, estoy con psiquiatría y psicología porque pues no puedo subirme a un piso de cinco pisos y asomarme hacia abajo porque me da el ataque de nervio. El 21 de abril del presente año se dio vencimiento de términos al proceso que llevaba la fiscalía contra los ingenieros del consorcio estadio. Aquí tuvieron tres años, nosotros no sabíamos, no conocemos de leyes, no sabíamos que eso vencía los tres años y lastimosamente ni la jueza, ni el fiscal, ni los abogados que teníamos nosotros, todos dejaron que eso pasara y pasara y pasara y venció el proceso y ahora estamos a la deriva, no sabemos qué va a pasar por ejemplo con todas mis enfermedades y mis tolencias, no sé quién me irá a responder, nadie nos ha indemnizado, hay una demanda administrativa pero eso no camina, ya llevamos cuatro años ni siquiera han hecho la primera audiencia, llama uno a esos juzgados y llame la otra semana que están a punto de dar la fecha para la primera audiencia y el temor de nosotros es que también eso venza, nosotros no conocemos de leyes. Don José afirma que ninguna entidad gubernamental lo ha escuchado y como si fuera poco, debido al accidente no puede trabajar por las secuelas que le quedaron. Él exige que se haga justicia y solicita la ayuda jurídica para poder recibir respuestas frente a esta situación. En Alpavision Noticias, momento de conocer los indicadores económicos. Dólar, 3.709 pesos con 50 centavos, subió. Euro, 4.465 pesos con 58 centavos, bajó. Café, un dólar con 93 centavos, bajó. Petróleo WTI, 63 dólares con 71 centavos, subió. Nuestra periodista, Moni Carrera, continúa visitando los diferentes barrios de la ciudad de Neiva, siendo Alpavision Noticias la voz de la comunidad. En esta ocasión, el turno fue para los habitantes del barrio Manzanares que expusieron ante las cámaras de Alpavision Noticias las problemáticas que están afectando a este sector. Este no es un lago, esta es la calle 20 Sur entre carreras 31 y 33 del barrio Manzanares en la comuna 6 de la ciudad de Neiva, en donde sus habitantes piden a gritos que la administración municipal solucione esta problemática. Es una problemática, no solamente de tránsito, sino de salubridad. Estamos siendo afectados por una cantidad de enfermedades, de dengues, porque los señores de esta administración, empresas públicas, se les ha hablado para que nos colaboren y no ha sido posible. En el 2019 se les había hablado de que nos colaboraran, nos hicieron una reposición de un alcantarillado, el cual vinieron a realizarlo y nos dejaron perjuicios, lo realizaron y dejaron una cantidad de perjuicios, quedó peor que como estaba. No nos han querido pavimentar, nosotros no hayamos que hacer, nos va a tocar tomar las vías, de hecho. Accidentes de tránsito y peatones que se han caído por evadir los huecos en esta vía principal son algunas de las afectaciones que se han registrado. Ya llevamos muchos años con esta problemática y no solamente de esta vía, el barrio Manzanares, las cuadras, las calles están peor cada día. Cada vez que llueve son más los huecos, más los incidentes, ya estamos cansados. El presidente ha gestionado, pero nadie lo escucha. Se han hecho convenios con las empresas públicas, pero hasta este momento no pasa nada. Y no solamente los de esta cuadra, sino todas las cuadras vecinas nos afectan porque es una vía principal para nuestro barrio, para todas nuestras comunas, que es una cuadra muy transitable y en este momento estamos cada día peor. La gente se cae con el mercado. No es justo que estamos viviendo esta situación por causa de las entidades que no hacen presencia para arreglar las vías. Alpavisión Noticias, la voz de la comunidad, buscará respuestas por parte de los entes encargados para dar solución a la comunidad del barrio Manzanares. Si quiere dar a conocer la problemática de su comunidad, lo invitamos para que proteste ya con Alpavisión Noticias. Aquí les contamos cómo. La comunidad tiene voz en Alpavisión Noticias. Lo invitamos a que proteste ya para que vea a conocer las quejas y peticiones que presenten en su barrio o comuna. Sea nuestro corresponsal y envíe un video grabado con su celular de forma horizontal, explicando la problemática a través de nuestro WhatsApp 314-361-5944 y su caso se dará a conocer en el noticiero de Alpavisión y redes sociales. El desabastecimiento de oxígeno a nivel nacional puede impactar de gran manera al departamento del Huila. Entidades gubernamentales piden a la comunidad mantener las medidas de autoprotección ante la alerta presentada. Se hace un llamado a la comunidad del departamento del Huila al autocuidado frente a la alerta de desabastecimiento de oxígeno a nivel nacional. Para hacer un llamado a la ciudadanía entendemos las situaciones que está viviendo el país, las circunstancias de orden público adicionales a todo el tema que tiene que ver con el tercer pico de la pandemia. Un pico que está mostrando una gran severidad a nivel nacional y que el Huila viene presentando el ascenso. Ya hemos sido advertidos por el orden nacional, por la empresa que respalda la planta de oxígeno a través de la planta de grasa criogénico MESER, de la deficiencia y desabastecimiento que tiene el país y de lo que esto podría afectar la operación del universitario. Se ha generado una alerta por la gran demanda de oxígeno en la atención a los pacientes hospitalarios y genera cierta preocupación un desabastecimiento de oxígeno en el país. El Hospital Universitario de Neiva tiene una planta propia de generación de oxígeno, sin embargo, tiene una capacidad límite. Y nosotros hemos respaldado el pico con el tanque de gas criogénico y como les habíamos venido contando en los otros picos de la pandemia, el universitario reforzó todo el sistema a despensas del gas criogénico, de no llegar por desabastecimiento gas criogénico al departamento, no solamente el universitario, o sea, todos los que dependemos de respaldo con MESER podríamos tener igual momentos difíciles. Igualmente, la Secretaría de Salud del Guila mencionó que es importante tener en cuenta las medidas que se puedan implantar y que se encuentran a la espera de recomendaciones de orden nacional para disminuir una mayor demanda de camas UCI. Aquí en Alpavision Noticias, momento de que demos un vistazo a lo más viral en las redes sociales, noticias nacionales e internacionales. Hola a todos, bienvenidos una vez más a la sección de lo más viral. Son más los famosos que se unen y dicen no a la reforma tributaria. Esta vez Residente le envió un mensaje de apoyo a los colombianos. El paro nacional 28 de abril fue uno de los días más importantes para los colombianos, pues sin importar creencias religiosas, grupos etnios y condición social, fueron miles de los colombianos que se unieron para salir a las calles y decir no a la reforma tributaria. Fueron varios los famosos los que manifestaron el apoyo al pueblo colombiano, entre ellos Residente, pues el puertorriqueño apoyó el paro con un fuerte mensaje. Bueno, este es un mensaje para Colombia. Yo sé que yo soy puertorriqueño, pero si fuera colombiano estaría en contra de la reforma tributaria. Menos en estos momentos y menos cuando normalmente nuestros gobiernos no saben maneras del dinero, se roban todo y luego el pueblo es que tiene que pagar con una reforma como esta. Así que pues, nada, soy puertorriqueño, pero si fuera colombiano estaría manifestándome en contra de la reforma tributaria. Y pues como dicen por ahí, si un pueblo sabe a manifestarse en medio de una pandemia, pues que es un gobierno más peligroso que un pueblo. Para darles ahora, este jueves llega el cantante Carlos Rivera, que se une, hace un reto que se volvió viral en TikTok. TikTok ha sido una de las plataformas que día a día trae entretenimiento a todos los que usan esta red social, pues cada vez salen retos bailando, son miles los famosos que se unen. Esta vez fue Carlos Rivera, el cantante mexicano, quien encendió las redes por mostrar su talento para el baile. Recordemos que Carlos fue quien interpretó la canción 100 años junto al colombiano Maluma. Si no tienen planes, para este viernes mi recomendado es disfrutar del concierto virtual que hará Johnny Rivera junto a Jessy Uribe. Este viernes 30 de abril llega un concierto virtual que hará Johnny Rivera junto a Jessy Uribe, quien será el invitado especial por parte de Johnny. Todos los éxitos de esos dos artistas serán interpretados en este concierto en el que ustedes pueden hacer parte. A las 7 y media de la noche pueden programarse y poder compartir con familia disfrutando de buena música. Johnny ha tenido muy buenos éxitos, entre ellos A alguien me gusta, una canción que tiene junto a su hijo Andy Rivera y Jessy Uribe. También podrán disfrutar de canciones como Ya venías aprendida, Amiga y entre otras. Recuerden que para este viernes tendremos a Dennis Fernando en la entrevista a las 11 de la mañana. Dennis Fernando estará este viernes 30 en la entrevista. Disfrutando de su buena música a través de la señal de televisión del canal 2 de Alfa Visión y Facebook Alfa Visión Noticias Neiva. No te lo pierdas. Hasta aquí la sección de Lo Más Viral. Nos vemos mañana con lo que ha sido Tendencia en el Día. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable aquí en la ciudad de Neiva. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más en nuestra emisión central de Alfa Visión Noticias 8 de la noche con repetición a las 10 de la noche. No olviden que esta emisión y todas las demás las pueden ver a través de nuestro canal de YouTube como Alfa Visión Noticias Neiva y seguirnos con información importante y muy buena programación a través de la señal en vivo por la página web. No olviden descargar completamente gratis desde su Play Store nuestra aplicación Alfa Visión HD. En Neiva y el Huila, Alfa Visión Noticias, la verdadera opinión. Los dejamos con la mejor programación que tiene el canal 2 de Alfa Visión, orgullosamente opita para que vea. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.